Por Boca Ajena TVN entrevista jueves 10 de mayo. El venezolano Lisbord Teoscar denunció que abogados panameños estafaron a extranjeros en la tramitación de los documentos de permanencia en el país. Conclusión La corrupción invadió todo el tejido social. Además demuestra que la impunidad es lo que impera en el país. Por Boca Ajena